y el pasado fin de semana fue especial porque se inició la recaudación de juguetes en la ya tradicional pues maratón del juguete de Radio Cadena Sonora y este día pues ya van a empezar a entregarlos. Esta segunda fase que usted permite que tengamos la entrega en Alotenango la primer parada de Radio Cadena Sonora nos acompaña el director de 96.9 FM con todas las noticias y también con el buen corazón. Arnulfo Agustín Guzmán, buenos días, ¿Cómo está? Qué gusto poderla acompañar en esta entrega. Hola, ¿Cómo están? Muy buenos días, saludos cordiales desde el albergue de los afectados damnificados por la erupción del Volcán de Fuego, la tragedia del 3 de junio de este año que obligó al desplazamiento de muchas personas, pero lo triste del caso es como todos sabemos las personas fallecidas, las desaparecidas, y muchas más que fueron despasadas, como decía, como en esta ocasión que nos encontramos en el albergue temporal, es un atuf, aquí en Galotenango, son vecinos, pobladores, familias, niñas, y niños de la comunidad, el porvenir, nos encontramos con la señorita Rosario Juárez, coordinadora de este albergue, está con nosotros al fondo, el volcán, el protagonista de este incidente que hoy nos mueve, y que la maratón del juguete se organizó siete, ocho, y nueve de diciembre, para las niñas y los niños damnificados por el volcán, y sonora, sonora es la noticia, sonora la furia azul, la televisión guatemalteca, TN veintitrés, canal tres, canal siete, canal once, canal trece, están cumpliendo hoy con la misión sagrada que nos recomendó usted y usted y usted al llevar su juguete a la maratón allá en el parqueo de Sonora. Rosario Juárez, descríbanos este albergue, cuántas personas hay, cuántos niños hay, bienvenida a Radio Sonora y la televisión guatemalteca, TN veintitrés. Muy buenos días, actualmente contamos con ciento cincuenta familias instaladas en los albergues, nuestro albergue está conformado por ciento ochenta y cuatro módulos, y tenemos ciento cincuenta familias que han sido distribuidas en durante todo el albergue, tenemos cuatrocientos veinte niños que tenemos activos de acá, como pueden ustedes ver la parte de atrás ya están instalados, ha sido un reto bastante, como podríamos decirlo, impresionante, difícil, pero pues aquí estamos con el corazón desde el primer día, ¿verdad? Dando lo mejor de nosotros, con nuestro compromiso, tanto con nuestra comunidad, como con todos, ¿verdad? Tratando la manera de poderlos tener lo más, lo mejor posible. Yo sé que no va a ser como ellos en su casa, pero lo importante es de que estamos tratando la manera de tener y sufragarles todo lo necesario. Muchas gracias, Rosario Juárez, a nombre del pueblo guatemalteco que está con usted, se lo manifiesta aquí, está con nosotros Jorge López, él también es de la coordinación del albergue, ¿qué número nos podría decir cuántos desplazados en total, aparte de lo que dijo su compañera Rosario? Muy buenos, muy buenos días, aquí estamos en el albergue de transición unifamiliar Santa Isabel, como lo mencionaba mi compañera Rosario, tenemos aproximada a 150 familias, las cuales todavía hay familias en el caserío por venir, la cual por cualquier emergencia aquí están los albergues para que sean trasladados, igual tenemos familias afuera, que son las autoalbergadas desde el 3 de junio, entonces un dato aproximado todavía no sabemos, la cual están haciendo los estudios correspondientes para ver qué familias son más afectadas, las cuales podamos trasladar al albergue. Muchísimas gracias, gracias a Rosario Juárez, a Carlos López, señoras y señores, vamos a proceder a ingresar para que usted, amigo televidente, pueda observar que aquí están los compañeros de Sonora descendiendo con los juguetes, están acá descendiendo el cargamento de juguetes, la sagrada misión que usted y usted y usted nos encomendó y vamos a hacer el ingreso respectivo, aquí donde se está colocando la gran cantidad de juguetes que usted y usted nos llevó al parqueo de Radio Sonora, transmitimos aquí en las faldas del volcán de fuego, en este sector en donde las niñas y los niños aquí están contentos. Sonora, 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 ¡Nuverde! 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 Transmitimos desde los albergues del Jacería El Porvenir del municipio de Los Tenangos, Zacatepeques. Entonces, esta es la forma como se va a complementar la entrega de los juguetes aquí y la respectiva orientación que se hace con los niños. Estamos transmitiendo con la televisión guatemalteca, haciendo realidad la sonrisa, la cosecha de los miles y miles de niños en esta ocasión. Son 420 niños. Hay un detalle muy especial. Hay un detalle muy especial que queremos destacar. ¡Nuverde! 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 Por ejemplo, dice Herbert, pide una bicicleta, las cartas que ellos enviaron. Alberto pide un par de zapatos de fútbol. Quiere una muñeca, dice el guachinga, el silla. ¡Cuánta cantidad! Jefferson quiere un carro. Aquí dice Oscar Jonathan, quiere un carro también. Una bicicleta, dice que quiere Dylan, Gonzalo, Tilón. ¿Cuántas cartas, imagina usted, le enviaron los niños del Porvenir, los damnificados por el volcán, a todos los guatemaltecos? ¡Nuverde! 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 Quiere un chinchín dulce a Abigail García. ¡Nuverde! Neftalí quiere una bicicleta. Mire qué cantidad de cartas que enviaron estos niños y estas niñas para la Maratón del Juguete. Mire qué cantidad de peticiones con juguetes que hoy estamos haciendo realidad con la Maratón del Juguete de Radio Sonora y la Televisión Guatemala. Temalteca. Un momento muy especial que merece también el agradecimiento a Dios. Señora, por favor, con sus palabras, porque no se puede hacer nada si no es con la voluntad de Dios. Y queremos agradecer también sus palabras para todos los televidentes y los oyentes de Radio Sonora. Buenos días a todos y buenos días a ustedes de Radio Sonora. Bueno, yo les agradezco a ustedes por estar donando estos juguetes para los niños. Les agradezco bastante las ayudas que han pedido. Todos los niños buenos, felices y a ustedes también por estar portando esto. Y les agradezco bastante mucho, mucho a todos los niños y ustedes por la Radio Sonora y que han dado esto. Dios se los multiplique bastante a ustedes y que Dios los ayude por esas ayudas que nos han traído para los niños. Aquí está con el corazón de los guatemaltecos, señora. Muy bien, con la coordinación de Rosario Juárez entregamos y para recoger las impresiones de algunos niños, Rosario, porque es importante también que sean ellos los protagonistas, ellos los que enviaron estas cartas, ellos los que dijeron queremos una bicicleta, queremos un carrito, queremos un osito. Hoy también ellos dicen, quieren agradecer. Sí, claro, tenemos aquí a unos niños que nos van a agradecer, ¿verdad?, el gesto que ustedes están haciendo. De verdad, agradecemos a toda Guatemala por unirse a esta clase de actividades que de verdad nos ayuda como guatemaltecos a solidarizarnos con las personas y que más que ellos que han sido afectados desde el 3 de junio. Muy bien, a ver, que usted nos conduce hacia los niños. Allá están los niños, protagonistas de esta hermosa ciudad. Es una transmisión de Sonora y la televisión guatemalteca TN-23 aquí entre los juguetes, entre los peluches. Aquí está una de las niñas, ¿cuál es su nombre? Nathalie María José. Nathalie. Nathalie, con todo cariño, aquí te envían de la Maratón del Juguete. Gracias, Guatemala. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? José Manuel. ¿Cómo? José Manuel. José Manuel. Gracias, Guatemala. Gracias. Es una transmisión directa de Sonora y la televisión guatemalteca. Se está entregando hasta aquí un carro. Vamos a entregar este carro para uno de los muchachos aquí. Uno de los... A ver, ¿tu nombre, por favor? Romaldo. 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 Bueno, la coordinación respectiva. Se va a entregar aquí una bicicleta. Una bicicleta, por favor. Se va a entregar una bicicleta. Para el niño, para el niño acá. ¿Cuál es tu nombre? José. José. Bueno, la bicicleta para José. Mi nena. Bueno, por favor, para que los oriente usted, para que los oriente a los niños. Por favor, niños, se les suplica, por favor, que hagan una cola. Hagan una cola, ordenaditos, por favor, para todos. Los va a ver para todos. Gracias a Dios. A Sonora les trae a todos, pero tranquilitos. Escúchenme, escúchenme, por favor. Escúchenme, ordenaditos. Ordenaditos. ¿Cuál es el sistema que hace cuando hay una violenta explosión? ¿Cuál es la instrucción que se da a los niños? Se les dice que guarden la calma. Que guarden la calma y también a los padres para que les enseñen a guardar la calma. Sí. Ese es nuestro trabajo de este lugar. Mantener a la gente siempre comunicada y pidiéndoles que guarden la calma. Muchísimas gracias a ustedes porque se está haciendo la coordinación respectiva aquí. Muchísimas gracias, amigos de Radio Sonora, amigos de la Televisión Guatemala, TN23. De esta forma se está a proceder a ordenar a los niños para entregar los juguetes que ustedes y ustedes llevaron al parqueo de Radio Sonora. Muchísimas gracias. Estamos aquí con todos los compañeros que vamos a proceder a la entrega respectiva con esta actividad. Luis García también forma parte de la Televisión Guatemala y de Radio Sonora, Luis. Sí, efectivamente. Es un honor. De verdad que es un gusto nuevamente poder estar con la Maratón del Juguete. Estamos acá, Galotenango, en estos albergues. Y, bueno, mucha gente, muchos niños que ya nos estaban esperando. Eso fue lo bonito de ver cómo ellos corrieron a recibir los vehículos y que, desde luego, hoy ya hacen realidad esto. Algo muy significativo, algo muy importante. El pueblo de Guatemala se le agradece a Nufo por todo el apoyo a la Maratón del Juguete. Hoy, gracias a ellos, pues estamos haciendo realidad el sueño de ellos. Vamos a pasar una Navidad muy alegres. Muy alegres. Así que, una hermosa actividad de Radio Sonora. Muchísimas gracias a todos los compañeros. Se va a realizar, entonces, la respectiva entrega. Hay que organizar a los niños. Organizamos con la Policía Nacional Civil. Organizamos con los COCODES. Organizamos con la CONRED. No es nomás de entrar. Así que, que lo sepan, ¿verdad? Porque no es nomás de entrar. Hay que llevar un orden respectivo. Y aquí, gracias a Rosario Juárez, quien es la coordinadora de esta actividad, aquí en el albergue del Porvenir, en Alotenango, aquí al pie del Volcán de Fuego. Esta es la primera entrega para estos 420 niños que están aquí organizados. Señoras y señores, muchísimas gracias. De esta forma, concluye la primera entrega. Y nosotros vamos a proceder a concluir, Luis, porque apenas hacemos el inicio simbólicamente, pero vamos a complementar la entrega. Sí, efectivamente, vamos a seguir acá, bueno, allá en el departamento de Escuintla. Aparte, aquí mismo también nos quedan algunos lugares por entregar, muchos juguetes precisamente. Y, desde luego, pues, como usted decía, gracias a la Policía Nacional Civil, vamos a contar con todo el apoyo de ellos. Andamos realmente con esa protección, con la protección del Supremo Creador, pero también la Policía Nacional Civil, para que, pues, nosotros nos sintamos ahí protegidos para la hora de ingresar a todos los lugares a repartir los juguetes. Felicitaciones a la Municipalidad, a la Conred, la labor que está realizando en este sector. Gracias también a los coordinadores de los albergues. Es la primera entrega de la Maratón del Juguete. Gracias, oyentes de Radio Sonora. Gracias, oyentes y televidentes de TN23, Canal 3, Canal 7, Canal 11, Canal 13. Gracias. Continuamos con la Maratón del Juguete. Agradecemos al director de Sonora, a Arnulfo Agustín Guzmán, por presentarnos las imágenes para que nosotros acá en el set lo vivamos. Y también usted allá en casa, que colaboró con la Maratón del Juguete, sienta esa fraternidad, esa solidaridad y ese amor al prójimo que se está plasmando en esas imágenes. Y yo sí estoy de acuerdo que se publiquen situaciones así, positivas, actos de bondad en las redes sociales, que inundan en esta temporada actos benéficos. Porque muchas personas dicen que para qué se publica, que eso no se debe publicar. Pero a mi parecer que inunden las redes sociales y que también en la televisión se aproveche para mostrar estos buenos actos que como guatemaltecos también nos caracterizan. Gracias a Dios, ¿verdad, Claudia, que se tiene la oportunidad de hacer estas actividades? Gracias a usted, Guatemala, que usted conforma este país hermoso y usted ha atendido la llamada de Radio Cadena Sonora y la Televisión Nacional para llevar una sonrisa a estos niños. Y se trata de darle una segunda vida a cada juguete de ser solidarios, Claudia. Y es que no hay diciembre sin maratón, como lo decíamos el pasado viernes cuando comenzábamos la transmisión. Y no hay maratón sin usted. Gracias, Guatemala, porque esto usted lo ha permitido. Mira tú qué montañas de juguetes que ahora están entregándose. Ya la primera entrega en Alotenango, en la Comunidad del Porvenir. Y es un gusto realmente transmitir todo esto que es positivo en nuestro país. Y seguiremos transmitiendo para usted durante todas estas jornadas cómo está llegando la maratón del juguete a estos niños afectados por la tragedia del Volcán de Fuego. Entonces, seguimos con más, con más información. Gracias, Guatemala, por hacer realidad el sueño de todos estos niños. Y es que son ellos el futuro de nuestro hermoso país. Y queremos verlos sonreír. Muchas gracias a quienes colaboraron en esta maratón del juguete. Seguimos. ¡Gracias!